¡Marcelo Holman! Para que te quedaras conmigo para siempre No me cansó el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Me resultaron falsas, no quita tus palabras Mis manos me mentían cuando me acariciaban ¿De qué sirve rogarte para que te quedaras? Y a mí fue darte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacer todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Y seguimos bailando en casa, vamos Para toda la gente linda, Necochea San Miguel del Monte, Saladillo Cañuelas, Lobos Esta noche vamos a estar en Las Heras Mañana San Miguel del Monte Para nuestro amigo Seferino Querán también Para Rodrigo Retamar Amigos Para la gente de San Miguel del Monte Para la gente de Sencillito Para toda la familia en casa Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y como lo baila, vamos Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá Hacer todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Y lo bailamos al Miguel del Monte, Sencillito A quien no lo merecía